Ya te vi, en esa ventana de águila, te delataste, no han cambiado la elección, ni siquiera me tiene los errores de la llanta. A tiro y hay huellas en mi vida. Ah, es que hay otro, son dos. Este si me da. Los pequeños ajustes milimétricos. Vamos a subir un poquitito la mía. Que gana tan seria tiene este wey. Tiene que haber otro aparte, va a ser unos tres ahí, o nomás eran dos. De acá no hay nada. Ah, ya si, yo creo que ya me tiene la vista. Ah, y wey, si. Ahí wey, ahí wey, ahí wey. ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Aquí? Para el otro le voy a aventar la bala por la mira, a través de la mira cuando me está apuntando a regular los sesos junto con el ojo y todo lo que tengo en la cabeza. A ver si me deja subirme y no. De esta forma se ocupan tres personas para, bueno, para disparar una, pero para mover las otras dos. Ah, ya se acabó. Pues no era el tanque de combustible como la batería o algo así. Se acabó el nivel. Continua. Armas desbloqueadas, sí. Mosin Sagan, PS-41 y Granada F1. Y no, pues ya, el Mosin. Como los comunistas y los nazis estaban matándose a palos en la isla del museo, había ganado algo de tiempo. Me dirigí a la Opernplatz, donde Zweiger se encontraba retenido. Me habían enviado para matarlo. Pero ahora intentaba salvarle la vida. Ah, caray, ¿por qué? Es gracioso ver cómo cambian las cosas. Ah, salvarle la vida, bueno. Eres gringo, puedes cambiar. Tus motivaciones a cada rato. Pero... ¿A qué horas me dejaron? Ah, bueno, todavía lo traigo. Ya no me quejo. El Mosin Sagan. Sí, ah, huevo. Cuando caiga un mortero, disparo. Perfecto. Ahí vienen, ahí vienen y... ¡Bum! Aunque no puedo agachar. Ok. Y ahí se alinearon los dos. Toma, le rompí el cuello. No escucho nada. Y dura bastante el ruido. Pongo la respiración. Vamos, vamos. ¿A qué horas? Oh, ya se dio 40. No sé. No sé. No puedo agachar. Ay, a qué hora sale el estúpido ruido. Corazón, corazón, tomala. Por ahí, bella gracia, excelente. Oh, rayos. Ay, te tardaste. Tú solo alíñate, ya no quiero mover la mira. Tomala, entró por el pómulo y le salió el cuello. Me da más puntos por dispararle al pecho, como siempre. Me ha gustado. 550 la cabeza y por el golpe de gracia. Me da flojera buscar francotiradores que me disparen y delaten en su posición. Es más cómodo para mí. Ah, en la ventana. Ay, hay un nidito. Ay, güey, ya me vio. Ay, se detuvo el nidito. No está la granada. No, ni la ventana está cerca. Como que escuché que iba a aventurar una granada o algo así dijo, ¿no? Estúpido alemán. No lo veo, el güey. Me disparan por la retaguardia. A ver si no me llegan por acá, por la rampa. Por la rampa, digo, por los escalones. No es un nidito. No es un nido, pero... Igual sirve para matar. No es un nido. No es un nido. El ranco activador del rifle si conviene estarlo recargando porque no sabes cuando vas a ocupar y esperar muchas balas. Corre, corre, corre. Ah no, sube, sube, sube. Si puede subir más, sube más de una vez. Que iba a despejar el edificio, pero ya se hubiera escuchado, eh, que es eso, ruidos o algo así. Una mina terrestre. Por si alguien se mete. Voy a disimular el ruido. Toma, la por la frente. Le dividí el cerebro en dos. Acá hay otro. Acá hay otro. No me jodas. No me jodas. No me jodas. Ah, rayos. Estaba desalineado. Si no usas esta, se mueve mucho la mina. No te falta. Ven, también... No me está... Busqué tanto tanto a la derecha... vean nomás. Este Studio de av viben sobre lo que está afectando hoy. Si, pero eso ya no lo disimulo el ruido, de una parte me ayuda porque si sale, ya nos tengo que andar buscando, ok, poquito para el viento, pero no llega nadie a la puerta. Bueno, continuemos con la campaña, saben que estaba checando en los videos que grabé que ahorita les muestro, ven esa pequeña línea blanca arriba de la mira, es como el compensador de viento, es hacia donde el viento sopla arriba, esa línea blanca, entonces si le quiero dar a este, para volar la cabeza, tengo que apuntar ahí así, un poquito a la derecha para compensar. A ver, por eso no las estaba dando, y aquí con esta mira te ayuda a compensar el viento, entonces para darle, ahí sí, sí le di, pero no lo maté, ahí está, ven, y ni siquiera la mira estaba en el centro. Tómala. Ahí está la bala flotando. Sí, ya decía yo, ¿por qué no les doy? Pues porque no estaba usando las herramientas que el mismo juego me da. Ahí está la bala flotando. Ahí se quedó quieto. ¿Por qué no se mueve? Trato de que no se me vayan. Se van arrimando y como que no queriendo, como que no queriendo, como que no queriendo, que esto quiere usarlo. Es un médico, lo lamento, pero si eres médico no vas a morir, a rayas me cubrí y le puse a recargar. Toma, se escuchó cuando le pegó en el casco. Ok, entonces a este le quiero dar, miren, alineo ahí, no están en el centro, y hay así que uno de los sesos. ¿Por qué uso el compensador de viento esa línea azul blanca que está arriba de la mira? Depende de cómo voy girando, me va calculando la velocidad del viento. Mina terrestre, aquí voy a franja colado, tómala en el ojo. Y aquí queda. Entonces, ¿dónde vino ese disparo?